El español Carlos Alcaraz se pierde el abierto de Australia, sigue así su mala racha con las lesiones. Su último partido oficial fue en París en noviembre y se tuvo que retirar. Desde entonces se ha perdido también la Copa de Maestros y la final de la Davis. Esta baja puede llevarle a perder el número uno del mundo. Ahora la lesión de Carlos Alcaraz está localizada en el músculo semitendinoso, en los esquiotibiales, en la parte posterior de su pierna derecha. Sobrecarga durante los entrenamientos no estará en Australia y por eso no volverá a jugar hasta febrero a la tierra de Río de Janeiro, donde defiende título. Más allá de que Alcaraz pierda el número uno, su lesión revoluciona el sorteo del cuadro del primer grande. Nadal será el primer cabeza de serie de Australia porque una semana más sigue como número dos, gracias a que Sissipas no ha podido meterse con crecia en la final de la United Cup, que jugarán Estados Unidos e Italia. Ruth será el segundo cabeza de serie y podrá arrebatar el número dos a Nadal siempre y cuando gane en Auckland, donde la española Masarova, campeona junior de Roland Garros, juega su primera final huita ante Coco Gauff. Australia cambiará el ranking, incluso Djokovic puede ser otra vez número uno, siempre que gane su décimo título en Melbourne, su vigésimo segundo Grand Slam. Gracias. Gracias.